Cuando instalamos un tirador en un mueble de cocina, en un mueble de oficina o en cualquier mueble de tu hogar, siempre tenemos la duda de cómo facilitarnos y hacer más veloz la instalación de los mismos. Quédate viendo este vídeo para que aprendas una forma muy práctica de establecer esa medida rápidamente en tus muebles. Cuando seleccionamos unos tiradores o manillas para instalar en el mobiliario que vayamos a fabricar, siempre tenemos que tener en cuenta la distancia que hay en las perforaciones que tendremos que hacer para instalarlos. Estas distancias son medidas estándar y pueden variar en diversas medidas. Los hay de 9.6 centímetros, en este caso uno de 16 centímetros entre cada una de las perforaciones y siempre queremos optimizar la velocidad de cómo instalaremos cuando son muchos los tiradores que vamos a instalar. Entonces te voy a enseñar una opción casera para que elabores una plantilla que te permita el fácilmente colocarlos todos a la misma altura, a la misma distancia y perfectamente centrados en las puertas de tus muebles. Lo primero que tienes que tener en cuenta para hacer esto son los materiales y para hacer nuestra plantilla utilizaré en este caso una porción o un pequeño retazo de MDF de 3 milímetros de espesor. Con esto tenemos una rigidez para que no se deforme nuestra plantilla y que sea bastante duradera. Asegúrate que el retazo que estás utilizando de MDF sea un poco más ancho que el tirador que vas a utilizar. Igualmente para instalar tu tirador requerirás unos tornillos que suelen venir con la misma manilla o tirador y para establecer las medidas puedes utilizar un metro o centímetro o tu escuadra con las medidas. Con esto será suficiente para elaborar la plantilla y recuerda perforación en el mobiliario de madera te recomiendo que utilices brocas para madera. Aquí tengo una línea de mobiliario de cocina a la cual le voy a instalar este tirador. Este tirador como ya te dije mide 16 centímetros entre perforación y perforación. Debo hacer una plantilla que me facilite el colocarlos tanto en las gavetas como en este condimentero como en cualquier puerta. Para ello ¿qué hago yo inicialmente? Logro establecer cuál es la altura básica a la que voy a colocar los tiradores porque los voy a colocar de manera horizontal tanto en puertas como en gavetas. Para ello me voy a guiar por la altura que tenga en el gavetero para que todos queden a la misma altura tanto en las puertas como en esta gaveta. Quiere decir que mi mueble gavetero es la guía para establecer la altura en la que irá en todas las puertas. Obviamente el tirador lo voy a colocar centrado tanto a nivel vertical como horizontal. Por ello necesito saber cuál es la altura de la tapa de mi gaveta para saber cuál será la altura a la que colocaré todos. En este caso esta gaveta mide 22.4 centímetros de altura por lo que la mitad es 11.2 centímetros y esta medida es importante porque debo trasladarla a mi plantilla. Tengo mi MDF que es más ancho que mi tirador y la altura debe ser superior a la medida a la que voy a insertar o hacer las marcas donde irán insertados los tornillos. Quiere decir que tiene que ser superior a 11.2 en este caso. Por eso tomé una que mide 15.8 centímetros. Esa altura de 11.2 la vamos a trasladar a nuestro MDF. Medimos dos puntos donde marcaremos 11.2 y en el otro lado marcaremos la misma medida 11.2. Así tendremos la altura ya definida. Luego unimos esas dos líneas o esas dos marcas que hicimos y tendremos una línea totalmente paralela con nuestro borde superior. Luego vamos a encontrar la mitad de nuestra pieza de MDF. En este caso mide 24 de ancho. La mitad es 12 y la vamos a marcar también en la parte inferior 12. Ya sé que muchos me pueden decir que con simplemente ubicar mi escuadra de esta manera ya tengo los 90 grados y puedo trazar. Pero marcando en dos puntos lejanos me aseguro que la línea esté verdaderamente perpendicular con la línea superior. Voy a marcar lo que sería la línea media uniendo los dos puntos que median 12 centímetros. Es decir que pasaban por el centro de mi pieza MDF. Así voy a establecer lo que sería el punto central de lo que sería la plantilla de mi tirador. Ahora ya sé que desde este punto a este punto mide 16 centímetros. Por lo tanto la mitad es 8 centímetros. Voy a medir desde el centro hacia afuera 8 centímetros y hacia el otro lado 8 centímetros. Así tendré los 16. mido 8 centímetros hacia la derecha marco acá y mido los mismos 8 centímetros hacia el otro lado. Los marqué en esta línea que trazamos primero que es la que me da la altura con respecto al borde superior. Confirmo que las marcas me coincidan exactamente con lo que son las perforaciones de mi tirador. Y ahí voy a tomar una broca para madera y haré las perforaciones guía. Te recomiendo que al trabajar con MDF, aglomerado o madera utilices este tipo de brocas que son brocas para madera. Fíjate que tienen una punta muy aguda que te permite hacer un perfecto centro donde vayas a hacer tu taladrada. Igualmente la broca que vas a utilizar para hacer tu plantilla y para instalar los tornillos va a ser un poquito más ancha que el tornillo con el que vas a instalar tu tirador o manilla. En las marcas que acabamos de hacer vas a hacer centro y vas a hacer las dos perforaciones para tener lista tu plantilla. Marcas bien con la punta afilada de tu broca el centro y perforas. Así tienes la marca para lo que sería el primer tornillo y nos vamos hacia la otra marca y perforamos para tener el resultante que sería para la colocación del segundo tornillo. Vamos a ver ahora cómo funciona nuestra plantilla. Al haber establecido que 11.2 es la altura a la que colocaremos los tiradores, es importante que en tu plantilla sea muy fácil de visualizar cuál es la parte de arriba y la de abajo. Por eso te recomiendo que tengas siempre unas distancias bien diferentes para que no vayas a colocarla volteada sin querer. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo que es la línea media de nuestra plantilla y tenemos que buscar el centro de nuestra gaveta o de nuestra tapa de gaveta. Al establecer su medida vamos a hacer una marca en la parte superior. Como esta es melamina oscura yo estoy utilizando un crellón blanco. Si es una melamina clara puedes utilizar un lápiz de grafito y luego puedes limpiar perfectamente todo con thinner y no quedará ninguna marca ni se dañará tu material. Vas a buscar la mitad, es decir, el centro de tu tapa de gaveta y ahí vas a marcar y vas a hacer una línea pequeña que te indique dónde está el centro de lo que es tu tapa de gaveta. Ahí vamos a colocar nuestra plantilla haciendo que la línea media coincida con la línea media de la tapa que acabamos de marcar y si conservamos al ras lo que es la tapa de nuestro mueble con la parte superior de nuestra plantilla. La colocamos, la sujetamos y podemos en las perforaciones que hicimos hacer una marca de dónde irán las perforaciones para instalar nuestro tirador. Así los vas a tener a la misma distancia de altura en todas tus puertas y tapas de gaveta y a la vez vas a tener perfectamente claro que están centrados. Para sujetar con firmeza tu pieza vas a tomar una pieza de madera o MDF de sacrificio para colocarla en la parte posterior y hacer la perforación sin dañar tu material cuando salga la broca. Vas a hacer centro en la marca que acabas de hacer con tu plantilla y utilizando una broca un poquito más ancha que el tornillo con el que instalaras el tirador vas a hacer tu primera perforación. Ahora voy a instalar mi tirador utilizando unos tornillos un poquito más largos porque en las gavetas debo atravesar dos superficies. Para las puertas utilizaré los pequeños que viste en la primera parte del video. Vamos a colocar los dos tornillos e ir insertándolos en las perforaciones de nuestro tirador. Te recomiendo que no aprietes primero un tornillo y luego el otro. Ve apretándolos a la vez para que tu tirador entre lo más plano posible con respecto a la tapa de tu mueble, a la tapa de tu gaveta en este caso. Esto te facilitará el que entren de manera mucho más cómoda. Voy a continuar con las otras puertas y verás el resultado. Este es el resultado después de instalar los tiradores o manillas utilizando la plantilla que aprendiste a hacer hoy en este canal. Tu canal, Carpintería Creativa Moverna por Domingo Freire. Recuerda que soy de Caracas, Venezuela y quiero aprovechar para agradecer no solo a mis seguidores en YouTube, sino también a la gente que en Venezuela y Colombia puede verme en el programa En Familia que se transmite por TV Familia. Abajo te dejo el link para que nos puedas seguir en Instagram y además puedas verme en tu televisión a las 10 de la mañana en Venezuela o 9 de la mañana en Colombia. Sin más que decirte por hoy, te espero en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!